Poco a poco voy perdiendo la esperanza Y arrancarla para siempre de mi vida Hasta el vino le he perdido la confianza No me ayuda a digerir su despedida Su desprecio voy cargando en la memoria Tu recuerdo está brotando por mi herida Me estremezco a recordar aquella historia Y su recuerdo aún me lastima todavía Y hoy me está urgiendo Que termine este dolor inaguantable Me estoy muriendo Lentamente y me parece insoportable Necesito que le digan por favor Que moribundo y malherido me dejó Que regrese a terminar lo que empezó Porque se le olvidó Se le olvidó matarme Y hoy me está urgiendo Que termine este dolor inaguantable Me estoy muriendo Lentamente y me parece insoportable Necesito que le digan por favor Necesito que le digan por favor Que moribundo y malherido me dejó Que regrese a terminar lo que empezó Porque se le olvidó Se le olvidó matarme Se le olvidó matarme